la ecuación de segundo grado incompleta vamos a empezar con una facilita como esta, que hago con esto, uso la fórmula, no porque puedo despejar la x cuadrado x cuadrado igual a 4 del tirón y una vez que tengo despejado x cuadrado como saco la x ¿qué hago? pues hago raíz cuadrada en los dos miembros puedo hacer lo mismo en los dos miembros de la ecuación raíz cuadrada de x cuadrado ¿cuánto es? x a ver, si tengo por ejemplo el 3 lo elevo al cuadrado, ¿cuánto es? ¿cuánto es 3 al cuadrado? 3 por 3 ¿cuánto es 3 al cuadrado? vale, y si luego le hago la raíz cuadrada a 9 ¿qué me queda? que es el número original si hago el cuadrado y al cuadrado le hago la raíz cuadrada que es la operación inversa me queda el número que tenía al principio pues esto es lo que he hecho aquí la raíz cuadrada de x cuadrado es x y la raíz de 4 es 2 ¡no! la raíz de 4 es más 2 y menos 2 ¿vale? vale vale vale, este sí pero hay otros que no tienen solución todo tiene solución menos la muerte mentira esta ecuación no tiene solución ¿por qué? porque si yo hago lo mismo que he hecho antes me queda raíz de menos 9 ¿y cuánto es raíz de menos 9? no existe muy mal entonces esta no tiene solución ¿vale? esta es una ecuación de segundo grado incompleta de tipo 1 ahora vamos a hacer las incompletas de segundo tipo que es por ejemplo esta estas no tienen problemas siempre tienen solución ¿vale? ¿cómo resuelvo esa ecuación? saco factor común ¿te acuerdas del factor común? ¿hmm? no bueno ¿cómo se saca factor común aquí? x cuadrado es x por x ¿vale? y 3x es 3x ¿qué es común? aquí y aquí ¿cómo? la x aparece en los dos por tanto yo puedo sacar una x de aquí y una x de aquí si saco una x de x cuadrado me queda x y si saco una x de 3x me queda 3 ¿vale? ¿y ahora qué? ¿hmm? ¿cómo que no sabes? ¿tú ves que esto es igual que esto? ¿no? sí x por x x cuadrado menos x por 3 t es x ahora para que el producto de dos números sea cero tiene que ocurrir que uno sea cero o que el otro sea cero o que los dos sean cero es decir para que al multiplicar dos números me dé cero tiene que ocurrir o que el primero sea cero aquí el primero es x o que el segundo sea cero que es x menos 3 de aquí me sale x igual a 3 y estas soluciones son las de esta ecuación x igual a cero y x igual a 3 ¿cómo te ha quedado? fría a ver si sustituyes cero aquí te queda cero al cuadrado menos 3 por cero cero menos cero cero y si sustituyes 3 3 al cuadrado es 9 menos 3 por 3 es 9 es cero ¿vale? otra parecida de aquí puedo sacar ojo cuidado ¿cuál es el factor común de estos dos términos? bien el 2 y la x entonces yo puedo escribir esto como 2x por lo que me sobra aquí que es una x más 3 y para que esto sea cero o 2x vale cero o x más 3 vale cero 2x igual a cero me queda x igual a cero partido dos que es cero y de x más 3 igual a cero me queda x igual a menos 3 ¿vale? y ya está y estas son las dos soluciones si sustituyes cero aquí te queda 2 por cero más cero cero y si sustituyes menos 3 te queda 2 por menos 3 al cuadrado más 6 por menos 3 queda 18 menos 18 cero y se acabó y se acabó otra vez no 2 te queda te queda y se acabó